Saludos, hoy es 4 de agosto del 2011 y pues les estaré dando el pronóstico del tropical que debemos de esperar durante los próximos días para el Atlántico. Primeramente, antes de empezar este video, quería agradecerle a todas las personas que estuvieran compartiendo conmigo durante el paso de la tormenta tropical Emily al sur de Puerto Rico. Nuestro grupo de Huracán Info PR en Facebook creció muchísimo, ya somos mil y pico de fans. De verdad que muchas gracias por el apoyo a todos. Quería también introducirme, quiero que sepan que yo soy un joven que estoy estudiando Ingeniería Civil y cursos de Metrología en el Colegio Universitario en Mayagüez, la UPR en Mayagüez. Entonces quiero dejar claro que yo no soy ningún metrólogo profesional, pero pues llevo 13 años de experiencia en cuestión del trópico, en cuestión de que soy fanático de esto. Llevo 13 años siguiendo estos sistemas y durante todo ese tiempo he obtenido muchísimos conocimientos. Y me salió la idea de querer compartirlos y por eso fue que creé la página durante el comienzo de esta temporada de Huracanes. Es bien importante recalcar que estos pronósticos son pronósticos personales. Yo lo que hago es que miro muchos pronósticos de gente, expertos en el área, y por lo que hago es que hago un resumen con las ideas de todas estas personas junto a mis ideas. Hago un resumen y los uno todo en estos videos y esa es la idea de la página. Así que en cuestión de tomar decisiones que tengan que ver con vida o propiedad, es bien importante que siempre recuerden que las agencias oficiales son el Servicio Nacional de Huracanes y el Servicio Nacional de Metrología de Puerto Rico. Pues ahora vamos a empezar, este es el Atlántico. Quiero que vean que el único área de interés durante el día de hoy sigue siendo lo que es la tormenta tropical Emily. Actualmente se encuentra aquí al sur de la Española, mantiene su intensidad de 50 millas por hora de los vientos. Este sistema desde que se formó aquí al este de las Antillas Menores siempre ha tenido problemas en cuestión de fortalecimiento. En realidad nunca ha logrado, pues en un sistema bien definido, ha tenido muchos problemas. Yo estaré hablando un poco de esto más adelante. Pero más importante, quiero que vean también, dejen que ahora la computadora decidió darle un referencia a esto. Vamos a seguir por acá entonces, vamos a ver esta imagen. Quiero que vean que el resto del Atlántico permanece sumamente tranquilo. Y pues hay ondas que están saliendo desde África, pero tan pronto llegan a agua, pues no logran sobrevivir. Y hay mucha gente que me está preguntando que si Franklin venía por el camino, pues no, la respuesta es no. Por el momento todo está tranquilo aparte de lo que es Emily. Entonces pues ahora vamos a hablar un poquito de Emily. Este es un zoom al área de Emily. Si se fijan, el centro de Emily se encuentra aproximadamente en esta área. Justo aquí al sur de Haití. Se está moviendo bien lento. Se estuvo estacionario casi toda la noche en esta área. Y se está comenzando a mover hacia el oeste y noroeste bien lento. Y se espera que cruce por la península aquí de Haití. Estos puntos son la trayectoria trazada por esa visionación de huracanes. Si se fijan, se supone que está cruzando cerca de esta área. Y tiene un movimiento bien lento, pero poco a poco va a ir acelerando según se mueve en esta área. En términos de intensidad, pues como dije hace unos minutos, Emily está lo mejor organizada que yo he visto desde que se formó. Quizás ustedes ven esta imagen y piensan como guau, pero no se ve tan impresionante. Pero la realidad es que por primera vez tenemos ese centro un poquito más cerca del área de tronadas. Durante todo el trayecto aquí al sur de Puerto Rico, el centro siempre estuvo bien al este de toda el área de nubosidad. Pues y por primera vez en esta mañana vemos un poco que ese centro se ha acercado más a la zona de tronadas de este sistema. Y eso fue confirmado por el avión que hace huracanes. Así que es posible que veamos que este sistema se fortalezca un poco según se mueva sobre esta zona. Ahora, algo que hay que ver bien importante es que tenemos que estar pendientes de ver qué es lo que sucede cuando este sistema cruza sobre la península de Haití. Dado que esta área es bien montañosa. Inclusive algunos modelos dicen que este fenómeno va a morir en esta área y que no va a tener la oportunidad de cruzar sobre agua y fortalecerse aquí al norte de las Bahamas. Es una posibilidad en lo personal y lo que está habiendo en el pronóstico de expertos en el área. Dicen que el problema mayor que ha tenido hoy ha sido este aire seco que tenemos al frente y unos vientos cortantes del suroeste. Pero pues durante estas horas de la mañana se ve un poquito más organizado el sistema. Y esto puede estar indicando que hay una especie de anticiclón desarrollándose sobre este sistema. Entonces lo que dicen los modelos es que las condiciones van a estar un poco favorables en esta zona de las Bahamas. Así que si Emily logra sobrevivir el trayecto sobre Haití y se ubica en esta zona es posible que veamos un fortalecimiento. No creo que llegue al huracán pero puede ser que se fortalezca un poco en esta área si es que sobrevive nuevamente el trayecto sobre Haití. Entonces ahora hablando de la posible trayectoria, fíjense aquí se encuentra Emily. Aquí claramente se ve en esta zona, vemos aquí que está la alta presión en el Atlántico. Y pues tenemos otra que es la alta presión de Texas que se encuentra actualmente en los Estados Unidos. Como pueden ver ven aquí este espacio, este es como una especie de pasillo que es creado por esta vaguada que viene bajando desde los Estados Unidos. Así que este sistema ya como vimos ha empezado a tomar un giro más hacia el oeste-noroeste. Y se supone que tome una trayectoria más sobre Haití y Cuba pues siguiendo este pasillo que ven. Entonces ya cuando se ubica en esta área es bien probable que esta alta presión se fortalezca un poco. Dado que esta alta presión se va a estar moviendo un poquito más hacia acá, hacia el oeste. Así que lo que eso implica es que este sistema puede ser que tome un giro hacia el oeste-noroeste o más noroeste. Para entonces después volver un poquito a tomar un giro de nuevo hacia el oeste y acercarse un poco a la costa de Florida. Para entonces después tomar un giro más hacia el noreste. Ok, lo que estoy queriendo decir en resumidas cuentas es que en mi opinión a diferencia de la trayectoria de ese visión nacional de huracanes que lo pone como que en una curvatura así constante por esta área. Lo que yo pienso es que este sistema va a estar cruzando sobre Haití y Cuba, se va a estar ubicando en la área de las Bahamas, se va a fortalecer esta zona de alta presión. Entonces cuando este sistema se encuentre aquí va a tomar un poquito un giro más hacia el oeste-noroeste. Se va a acercar cerca del área de Florida. Entonces después va entonces ahí sí que va a tomar un giro más hacia el noreste. Así que pues básicamente yo sí estoy de acuerdo con este giro hacia el noreste que dice el Servicio Nacional de Huracanes. Pero pues en mi opinión creo que aquí va a subir un poquito más en esta zona para después moverse más hacia el oeste. O sea no una curvatura así tan bonita como ellos dirían. Eso también lo podemos ver en unos modelos. Los modelos pues que dicen que se va a mover hacia el oeste-noroeste puede tomar un giro un poquito hacia el oeste-noroeste para entonces después curvear aguas abiertas del océano Atlántico. Así que por lo menos pues el área que va a estar viendo este fenómeno afectado sería el área de la Española. Van a ver muchísima lluvia, quizás Cuba. Pues esta es una situación un poquito peligrosa para Haití. Dios quiera que no suceda nada. Y pues obviamente el área de las Bahamas tiene que vigilar muy bien este sistema. Ellos tienen aviso de tormenta tropical si no me equivoco. Y entonces es posible que aquí para la costa sureste de Florida es posible que este sistema se esté acercando a esta área. Así que quizás aquí emitan una vigilancia de tormenta tropical durante el día. Y pues veremos a ver qué es lo que sucede. Ok, fuera de Emily hay mucha gente que me está preguntando sobre las ondas tropicales que están saliendo desde África. Estas ondas tropicales sí están saliendo muy fuertes. Pero fíjense, esta fue la última que salió. Y se veía bien impresionante sobre el continente. Y una vez llegan al agua pues vemos cómo se debilita. Eso es bastante normal. Estos sistemas a veces cuando salen de África no logran adaptarse bien al cambio sobre agua. Y pues eso es lo que estamos viendo los últimos días con estas ondas. Sin embargo, esta onda que tenemos aquí es la onda que mayor interés muestra. Vemos que tiene una circulación bastante evidente. Y pues esta onda es la que el modelo LGFS durante unas cuantas corridas ha querido desarrollar aquí al sur y sureste del área de Cabo Verde. Si se fijan, fíjense aquí cómo la onda tropical sale en esta zona. Y ven esos circulitos como de color verde. Pues eso es una depresión tropical o quizá tormenta tropical desarrollándose. Sin embargo, en la última corrida vemos que ya cuando llega a la longitud 40 grados oeste. Pues básicamente el GFS la destruye. Así que es un panorama que vamos a estar observando. Este es el único modelo que muestra esto. Así que quisiéramos que otros modelos se unan para poder preocuparnos. Así que por ahora todo tranquilo. Este es como dije el único modelo que lo hace. Vamos a ver si mantiene consistencia en este panorama. Y pues vamos a estar pendientes para cualquier otro tipo de cambio. Pues eso es todo por hoy. En resumidas cuentas seguimos vigilando lo que Emily se va a acercar a las costas de Haití durante el día de hoy. Va a tomar una trayectoria quizá sobre el este de Cuba, en las Bahamas. Para entonces después dirigirse hacia el océano abierto. Fuera de eso, el resto del Atlántico permanece tranquilo. Y pues vamos a estar vigilando como siempre esas ondas tropicales en caso de que alguna tenga algún tipo de desarrollo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Espero que les haya gustado el video. Y algo antes de que termine el video que quería recordarle. Porque mucha gente ha criticado que quizá como que los metrólogos alarman al público cuando viene el fenómeno atmosférico y nunca vienen a la isla de Puerto Rico. Pues yo lo que quiero decirle y reafirmarme en que no deben de bajar la guardia. O sea, nosotros hemos tenido sumamente suerte durante los pasados 13 años. O sea, el último huracán fue huracán Georges. Y básicamente eso ha sido pura suerte. O sea, eso no tiene que ver nada con que nos van a venir. O sea, este es el primer sustito que tenemos. Nos quedan todavía dos meses. Nos queda agosto y septiembre. Puerto Rico sí está en riesgo. Hemos tenido suerte, como repito. Pero pues uno nunca sabe que quizá un fenómeno de estos venga. Así que no bajen la guardia y pues no critican mucho a los metrólogos. Porque en realidad el trabajo que ellos hacen es bien importante. Y más aún lo que hace es salvar vidas. Y pues estamos en un riesgo. Y en cualquier momento puede suceder un fenómeno atmosférico. Pues ahora sí, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Me pueden comentar en Huracán Info PR cualquier duda. O en la página en YouTube. Muchas gracias y que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.